Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que vayan a ver este vídeo de aquí un nuevo vídeo más de Naruto, si pueden, Ultimate Ninja Store 3, Farbass Vamos a seguir con la cronología del mundo ninja Espero que os esté gustando esta parte de la historia, porque es que quiero enseñar una, que creo que es haciendo todo esto, así que... ¿Dónde nos quedamos? Los hermanos Uchiha Vamos a... Resumen Los Akatsuki persigan al 9 colas que hay dentro de Naruto A Kyuubi, a Kurama, vamos Este emprende una expedición de entrenamiento con Hiraya, su nuevo maestro Los Akatsuki atacan a Naruto en una ciudad de la posada, pero justo entonces aparece un ninja Es el hermano pequeño Itachi, un joven movido por la venganza, Sasuke Uchiha Venga, vamos Esto para los que no hayan visto el anime, o no hayan leído el manga, o los que lo hayan leído y lo hayan visto Esto está cuqui de verlo, porque son los grandes combates, así que... No tienen cinemate cada vez ni todo eso, pero... Mola ver el combate, mola Hay que rematar con técnica suprema ¿Dónde esta habrá? No No Vale Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Golpe de Naruto y Sumaki! ¡Vamos! 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 Y aquí tendríamos que llevar a Sasuke, ¿no? Sasuke Lo que mola es que va relacionado con lo de la... con lo de la serie, tío Me mola mucho esto, tío Y el Revolution, no sé si terminaré el torneo mundial ninja Es que no lo sé, me ha aburrido un poquito, la verdad ¿Lo tengo grabado? Me ha aburrido un poquito Y no sé si subirlo Lágrimas del vallo de la muerte Tras enfrentarse a Kimimaro Naruto logra alcanzar a Sasuke Pero la voluntad de su amigo ya no está con la hoja Sus ojos están fijos en la oscuridad de Orochimaru Las palabras ya no bastan para disuadrirlo Y es necesario recurrir a los puños El nuevo cola de Naruto El sello maligno de Sasuke Los poderes prohibidos retumban el valle de la muerte ¡Vamos allá! ¿Llevo a Sasuke? No, tío Llevo a Naruto Hombre, no es extraño, ¿sabes? Tengo que llevar a Naruto obligado Oh, como bola Como bola Para que vea Es que no le he quitado mucho, eh ¡Para Saika! ¡Ufff! 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 ¡Me quiero coger, tío! ¡Ahí! Eso no es cogerlo Pero bueno ¡Ah! Me he comido el Chidori, tío Y otra vez de nuevo ¡Vamos! No me acuerdo ni como era, pero... No me acuerdo ni como era, pero... ¡Vamos! 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 Este combate... ¡Se ha terminado! ¡Vamos! 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 Pues no sé cuánto habrá durar el vídeo, gente Pero... No quiero... Quiero seguir un orden, ¿vale? Y espero que os haya gustado Y si así os lo agradecería muchísimo que lo votaseis Que lo compartieseis, que lo agregarais a favoritos Y si no estáis inscritos por cualquier motivo de la vida ¡Suscribiros para más! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!